Música Maru, nosotros estamos haciendo esta receta que se hace ya en dos minutos. Yo te lo dije que es dos minutos que coge comérselo. Comérselo. Entonces lo que hicimos es que tenemos el pan baguette partido en tres, ¿verdad que sí? Entonces, ahuecado. Yo lo estoy ahuecando, estoy haciendo uno. Y mantenemos nuestro pan ahuecado ahí en reserva. ¿Qué hacemos? Cogemos una pechuga de pollo y la cortamos en lonjitas finas. La pasamos por huevo, harina, huevo y galleta y la freímos hasta que queden doraditas de ambos lados. Cuando hacemos eso, que la pechuga está fina, va a quedar cocida inmediatamente y no va a tener ningún sabor, como no tiene el sazón, no va a coger sazón de nada, sino con lo que le vamos a poner ahora finalmente. Hay que fajarse con esto. Entonces, tú ves, no Mayra. Acuérdate que, ábrelo, ábrelo, ábrelo un poquito y ya te va a quedar bien. Ya. Ok. Tú lo abres y te va a hacer más fácil la vida. Ay, hombre. Míralo aquí, míralo ahí. Míralo ahí. Ahora te pongo otro del otro lado. Ahora le pongo otro del otro lado. Exacto. Entonces, Hortensia, ¿tú crees que es mejor ponerlo más fino al pollo? Bueno, depende del pan. Lo que pasa es que, la verdad, que esta baguette es muy finita. Hay unas que son más gordas. Sí, sí. Entonces, después le cogemos un pyrex, un pyrex de cristal, lo forramos con papel de aluminio y ponemos nuestros pedazos de la baguette rellena del pollo. Mira, aquí está. Y vamos a comenzar a preparar con lo que vamos a bañar. Tú viste eso, mira eso. Eso quedó en la esquina. Sí. Maira, mira. Aquí voy a coger un huevo. Voy a coger un huevo. Lo voy a poner aquí. Ahora no puedo hablar. ¿Y tú sabes lo que tú me vas a ayudar, Marucha? No puedo. ¿No me puedo ayudar? Ay, que queso que está bueno. Ah. Tú ves, qué bueno que está bueno. Mira. Y vamos a coger un poco de perejil. Y como tú eres la experta, cortando perejil, toma, aquí tengo. Déjame, bueno, déjame limpiar mi camino. Cortame un poquito de perejil. Voy a limpiar mi camino primero. Yo voy a ir batiendo mi huevito. Al que le voy a poner, ahora sí, le voy a poner un poco de sal. Mira, un poco de sal y un poco de pimienta. Déjame limpiar mi estación. Un poco de sal y un poco de pimienta. Ok. ¿Tú lo quieres pedacito chiquito? ¿Eh? ¿Chiquito lo pedacito? Sí, un poquito que se vea bonito. Aquí le pongo mi huevo con sal, pimienta. Hacía tiempo que yo no cortaba perejil. Y voy a coger y le voy a poner también queso parmesano, que está rayado. Si veo que no me da, vuelvo y hago un poquito más para los otros. Me falta aquí el perejil. Voy a poner un poquito más. Pero déjame cortarlo. Porque aquí yo creo que el truco va a ser ese quesito. Déjame ver. Vamos a ver. ¿Ya te cortaste? Vamos a ver. Ahí va ella con su destreza. Vamos a ver. Se la está luciendo, Maruchi. Se la está luciendo. Enfócame, a mi favor. Se está luciendo. Mira, mira, mira. Mira eso. ¡Wow! Señores, esos son horas de televisión. Bueno, si hay algo que ella ha hecho, es picar. O sea, sinceramente, si ella se graduó de algo en este programa, puede picar perejil. De picar perejil. Picadora oficial. Vamos a ver. Déjame ver. ¿Me puede dar un poquito sin cortarme el dedito? Bueno, no me da la manita. Mira, aquí voy a coger un poco de perejil. Lo voy a mover también esto. Y ya esto se está viendo bonito. ¿Verdad que sí? Entonces, esto te lo guardo. No, sigue picando ahí porque acaso, mira. Entonces, vamos a coger y le vamos a poner a los panes por encima, mira, el huevito con el perejil y el queso. Mira, Maruchi. ¡Ay! Mira, Maruchi. Pero eso sí se ve bueno. Yo creo que vamos a tener que poner un poquito más. ¿Qué tú crees? No, ya. Sí, vamos a poner un poquito más. Sí, sí, sí. Vamos a poner coger. Con el huevo batido, ¿pusiste los dos huevos fueron? Ahora puse los dos porque es que puse más pan. Ok. Entonces, a ese huevo yo le voy a poner mi poquito de sal, mi poquito de pimienta. Le voy a poner, lo voy a batir. Lo voy a batir. Le voy a poner queso parmesano. Le voy a poner queso parmesano. Y ahí va el perejil. Y el perejil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Acuérdense que tenemos, guarda un poquito para ponerlo al final. Ese solamente ya. Ok. Entonces, acuérdense que tenemos el horno precalentado. En esto aquí no se, aquí no se, no se escatima. Uno es generoso. Fíjate, qué rico. Mira, qué rico, qué rico, qué rico. Con ese pollito, ese queso, ese pan. Entonces, ahora vamos a hacer, ¿qué? Vamos a coger nuestro papel de aluminio. Y vamos a. ¿Qué será lo ven aquí? Bueno. ¿No mandes, Ana? No, no, porque yo soy la asistente. Mira aquí. Sí, exactamente. Mira, aquí lo tenemos. ¿Y por cuánto tiempo se pone en el horno? Eso es como 10 minutos, 15 minutos, 20. O sea, vamos a. Bueno, vamos. Mientras tanto. Aquí está. Ok. Entonces, hemos terminado con nuestro pan relleno. Yo me aplaudí. ¿De qué? Yo me aplaudí. De pollo parmesano. Maru, entre tanto te voy a dar un dato curioso. Ok. Que es sobre el pan. Dice, mira, al igual que la pasta, el pan contiene carbohidratos. Los nutricionistas aconsejan consumir 200 o 250 gramos diariamente, distribuidos entre comida y comida. En muchas dietas es indispensable comer al menos 100 gramos de pan. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta el pan. A mí me encanta el pan. Y lo han satanizado el pan. Sí, yo te creo que sí. Porque comienzan a decir que el pan no se puede, que el pan esto, que el pan lo otro. El pan se necesita porque tiene niacina, tiene diboflavina, tiene vitaminas, tiene muchas condiciones. Pues recoge ahí a Maruchi ya. Déjame ver. Déjame limpiar. Yo te voy a ayudar. Llévate la tabla. Voy. Óigame una cosa. Yo conozco una amiga mía. Más delgada no puede ser. Y yo, tú sabes cómo que yo la, yo cada vez que me encuentro con ella, ¿dónde la veo? Comiendo pan. En un supermercado comprando fundas de pan. Y ella dice que ella no puede dejar de comerlo. Que ella, ella en el carro, lo tiene que cerrar porque si no cuando llega a su casa no llega, no tiene pan. Y ella es delgada que no puede más. O sea que yo no creo que eso sea el problema. Seguro que nada más come pan. Pero de cualquier forma, de cualquier forma, no es tan grave. Se necesita el pan. Se necesita. Sí. Se necesitan todos los grupos de comida, de verdad. Bueno, Maruchi. Ahora, nos vamos ahora a hacer aquella cosa que tú prometiste. Ay, yo prometí. Yo prometí hacer unos, unas paletas. Yo casi te voy a dejar a ti. Unas paletas de sandía. ¿Se acuerdan que los otros días hicimos un juguito de sandía? Bueno, ahora la sandía está buenísima y dulce. No es tan barata, ¿eh? No, pero está buena. Pero yo veo, pero hay días. Lo más triste es pagar por no. Hay días en los supermercados que ponen especial de frutas y vegetales. Aprovecha y compre todas las sandías que usted encuentre, que está bien. Mira, aquí yo tengo. Una de las cosas más tristes es tú pagar una cantidad de dinero por algo que no sirve. ¿Tú crees que tú te atreves a cortar una rueda perfecta así, de seguro? Oh, sí. A mí se me tuerce. Ajá. Pues toma, mira. Mira. Este. Perfecto. ¿Con ese o con este? Con este, con este. Ok. No, no, ese no me gusta. Vamos a ver. Ese no me gusta. Vamos a ver. ¿Para qué que lo queremos? Para hacer una rueda y después cortarlo en triángulos. Ah, pero vamos a hacerlo así primero. ¿Y por qué? Porque vamos a cortar en triángulos de cualquier forma. Y así no nos rueda. Oh, mira. Ajá. Y así no te rueda. No, no, gordita, tú ves. Así, de qué gordo. Ahí, ahí, ahí. Exactamente. Muy bien. Ay, pero mira, tú sabes. Mira, ahí sí me ganaste hoy. Ahí me ganaste. Señora. Ok. Yo siempre tengo algo entre las mangas. Sí. Ya. Ok. Ok. Entonces vamos a tener esta por aquí. Nada que ruede. Usted lo puede dejar que ruede. Córtele la parte de abajo. Y después entonces corte. No puedo con el cuchillo. Yo acá lo sí. Vamos a ver. Ok. Eso va a salir perfecto así. Así, dale bien. De ahora en adelante. Yo toda mi sandía la voy a cortar de esa manera. Muy bien. Me gustó, Mariela. Ah, tú ves, Manny. Sobre todo que no me voy a cortar. Tú ves, Manny. Entonces ahora córtale un triángulo. Ok. Aquí lo cortamos a la mitad. Exacto. Entonces. Ay, qué lindo se ve eso. Exacto. Señores, yo le voy a decir ahora una cosa. A los muchachos les encantan las paletas. O sea, no le dé una paleta dulce. Compre, déle una fruta y hágasele una paleta. Usted puede, mira, coger no solamente la sandía. Coja un guineo. Sí. Coja cualquier fruta. Y póngale un pinchito. Y dígale, métasela en la nevera. Congelela, como usted, tú dices. Yo la congelaba y le usaba hasta de hielo en el juguito. Exactamente. ¿Y tú le vas a quitar la semillita? No. No. El que los niños después, cuando tengan la semilla, que hagan así como una ametralladora. Como los muñequitos. Como los muñequitos. Yo estoy loca por tirarte a ti. Mira qué lindo se ve eso. Eso está precioso. Bellísimo. Entonces, Maruchi, ¿cómo vamos a hacerla? Ay, mira. Vamos a traerle los... ¿Quieres tu palito? Sí, sí. Sí. Vamos. ¿Y dónde vamos a ponerla? ¿Y dónde vamos a poner esa paleta? ¿Dónde vamos a poner la paleta? ¿Tú tienes dónde ponerla? Ay, nos comimos la sandía. Ay. Bueno. Pero buscamos, le ponemos aquí ahora... Pues nada, pues vámonos a una pausa. Lo que nosotros encontramos, ¿dónde poner la paleta? Siempre se encuentra dónde ponerla. Sí.